¡Muy no entran me filmes! ¡Vamos al Circo de Mureza! ¡Pero nos llevamos la condilada! ¡No, no, no! ¡Bocadillo! ¡Mamá, mamá es muy chino! ¡Bocadillo! ¡Mamá! ¡Bocadillos! ¡Que no lo llevan en la calabata! ¡Que no te quede a él! ¡Yo hay una gran... ¡Cada uno lo que traiga para él! ¡Yo me llevo mi sanguí! ¡Ay, madre mía! ¡Ay, güey! ¡Tienes troncitos! ¡Los caballos! ¡Los caballos! ¡Los caballos! ¡Los caballos! ¡Pues no lo llevan! ¡Pues no lo llevan! ¡No, no, no! ¡Adiós, Rada! ¡Ah! ¡Marie! ¡Tai tan bien! ¡Tienes aquí tu repas! ¡Sonos caballos! ¡Tienes sergas! Gracias.